Su reforzo de lengua, si tenemos dudas, pues ahí vamos a tratar de irlas aclarando, ¿verdad? A medida que vamos a ir desarrollando los contenidos, pero sí hemos tratado de hacerlo así a través de juegos para que ustedes también puedan interactuar, ¿verdad? O sea, siempre en los juegos que vamos a ir haciendo, si yo, por ejemplo, no sé la respuesta, pero alguien más la sabe, excelente, ¿verdad? Y vamos a compartir porque la idea es que entre todos aprendamos, ¿verdad? Y si nos equivocamos, mucho que mejor, porque nos equivocamos ahorita en el refuerzo y mañana en su evaluación, pues no nos equivocamos y ya usted saca ese 10 bonito que queremos ver, ¿verdad? En todas sus presentaciones, en todas las presentaciones de sus pruebas. Así que, bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos siempre 24 preguntas. De todo, ¿verdad? Aquí tenemos, pues de todo. Vamos a ver con qué preguntas vamos a jugar siempre. En el caso de equipo 1 sería octavo A, equipo 2 octavo B, equipo 3 octavo C y equipo 4 octavo D. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Equipo 1, ¿con qué número queremos comenzar a jugar? Equipo 1. Número 24. Equipo 2. Equipo 2. 13. 13. 13. Bueno, muy bien. Vamos a ver entre estos chicos. Vamos a probar el número de la suerte. 13. Dice, transmite un mensaje a través de la belleza de la palabra. Esta función se presenta en las obras literarias, especialmente en poesía. ¿Cómo se llama esa función? Función poética. Función poética. Función poética. Función poética, excelente. Función poética. 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 Muy bien. Versos y estrofas. Excelente. Y ya después ya formamos entonces la unidad mayor que es el poema. Muy bien. 15 puntos ganados. Vamos a ver. Equipo 1. Tenemos que saldar esa deuda. Vamos a ver. ¿Con qué número jugamos? El 4. Muy bien. 4. Autor de la ventana en el rostro. ¿Cómo se llama? ¿Por 15 puntos? Esta es de las obras que vamos a leer el próximo periodo. Busquemos rapidito. ¿Cómo se llama el autor? ¿Es salvadoreño? Roque Dalton. Muy bien. Roque Dalton. Excelente. Ahí vamos. 15 puntos ganados. Muy bien. Equipo 2. El 20. 20. Muy bien. Vamos a probar. Un circuito corto. Que un circuito corto. ¿Qué figura literaria pudiésemos identificar en esa expresión? Yo creo que es el retroecano. Retroecano. Muy bien. Excelente. Miren aquí se ve, ¿verdad? Son como frases populares. Entonces nosotros utilizamos esa figura literaria. Muy bien. Excelente. Llamada retruca. Muy bien. 15 puntos ganados. Equipo 3. El 22. 22. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación poética? Hay dos elementos por ahí. Elementos de la... Ya me confundí. El emisor y el receptor. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Chequeamos? Muy bien. Ahí estamos. ¿Verdad? Receptor y el emisor. Excelente. Ya ven. Los felicito. Estamos bastante bien. Te hemos repasado por ahí. Va. Muy bien. Equipo 4. ¿Con qué número jugamos? Equipo 4. ¿Con qué número? Tenemos bastantes todavía. Número 1. Pudo. Excelente. Aprobemos con el número. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el verso formado por nueve sílabas? ¿Puedo participar yo, señor? Sí. Va. Si nadie... Un eneasílabo. Excelente. Muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? 10 puntos ganados. Muy bien. Equipo 1. ¿Con qué número jugamos? El 3, señor. El 3. Va. Muy bien. Vamos a ver, Adonay. ¿Cuáles son los versos de arte mayor? Señor, ¿puedo decirle yo? Sí. Gracias. Son los que tienen más de ocho sílabas. Ajá. Excelente. Muy bien. Entonces, estaríamos hablando que son aquellos versos que tienen de nueve sílabas. Adelante. Muy bien. 10 puntos. Ahí ganado. Salgamos la deuda, chicos. Gracias. Vamos. Muy bien. Equipo 2. ¿Con qué número jugamos? Con el 11. Probemos el 11. Muy bien. Toma 5 puntos. ¿A quién? ¿De quién le vamos a tomar? Equipo 3. Equipo 3. Va. Muy bien. Gracias, equipo 3. Ahí por esa donación. El 9. Probemos con el 9. Dicen por acá. Vamos a ver. ¿Cuáles son los versos de arte menor? Los que tienen menos de nueve sílabas en adelante. Y sería a partir de dos sílabas, ¿verdad? De dos hasta ocho sílabas. Excelente. Muy bien. 10 puntos. Ganados. Equipo 4. Vamos a ver. ¿Qué número? ¿Qué número? El 14. El 14. Muy bien. Gana 50 puntos. Muy bien. Excelente. Ahí venimos con muchos años. Vamos a ver. Equipo 1. ¿Con qué número? ¿Jugamos? Ocho. Ocho. Excelente. Toma 5 puntos. ¿De qué equipo lo vamos a tomar? Del equipo 4. Del equipo 4. Va. Muy bien. Excelente. Equipo 2. ¿Con qué número jugamos? El 6. Lo vemos el 6. Muy bien. Vamos a ver. No hay camino para la paz. La paz es el camino. De Mahatma Gandhi. ¿Qué figura literaria se utilizó en esta frase? Yo creo que también es el retretano. Excelente. Muy bien, Retret. Ahí está. Muy bien. Ganamos 15 puntos. Equipo 3. 17. 17. Rapidito. Muy bien. Estrofa formada por cuatro versos en decasílabos con rima consonante. Rima el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Cómo se llama esa estrofa? Vamos a ver. Cuatro versos. Y esos versos son en decasílabos. Es decir, de 11 sílabas. ¿Cómo se llama esa estrofa, chicos? Redondilla. Pero dice versos en decasílabos. De 11. En ese caso es un cuarteto. La redondilla ya sería con versos de arte menor. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Vamos bien. Sigamos. Equipo 4. Vamos bien. Arriba equipo 4. Muy bien, muy bien. ¿Con qué número jugamos equipo 4? Hola, hola. Equipo 4. ¿Con qué número? El 2. 2. Excelente. Ay, pierde 20 puntos. Nos sentimos mucho. Equipo 1. ¿Con qué número jugamos? Equipo 1. 5. 5. Muy bien, gracias. Vivir es una herida que se ahonda. Hasta ser manantial de todo aliento. ¿Será la paz morir? ¿A no nadarnos? ¿Nuevas heridas? ¿Muertos? ¿Sufriremos? Concha Sardoya. Vamos a ver. ¿Qué figura literaria estaríamos utilizando? ¿Será la paz morir? ¿Cuál es la puerta? Yo enseño, sé cuál es. ¿Cuál es? La puerta. La alegoría. La alegoría. Muy bien. Cuando dice acá también. ¿Será la paz morir? ¿Cuál es la puerta? ¿A no nadarnos? ¿Nuevas heridas? ¿Muertos? La que estábamos hablando también, ¿verdad? Interrogación retórica. Muy bien, ahí está. Interrogación retórica. Y aquí se ven todos esos ejemplos. ¿Será la paz morir? O sea, estamos preguntando, pero no vamos a tener respuestas, sino que estamos hablando, en este caso, esta poetisa está hablando hacia ella misma, ¿verdad? ¿A no nadarnos? ¿Nuevas heridas? ¿Muertos? ¿Sufriremos? Entonces, ahí tenemos. Interrogación retórica. Muy bien. Vamos. Equipo dos. ¿Qué número? Uy, ya vamos a terminar. Qué rápido. Equipo dos. Dieciocho. Dieciocho. Muy bien. Vamos a ver. Estrofa de dos versos que tiene rima consonante entre sí y que son contiguos. ¿Cómo se llama esa estrofa? Pareado. Pareado. Muy bien. Excelente. Y tenemos 15 puntos. Equipo tres. Diecinueve. Diecinueve. Muy bien. Intercambio puntos. Pero con quién, señor? Hay dos iguales. Con quien quiera, porque dice equipo uno, equipo dos, equipo cuatro. Con quien quiere intercambiar. Con el equipo dos. Con el equipo dos. Va. Muy bien. Gracias ahí. Pero americano es mucha la diferencia. Muy bien. Vamos a ver. Siguiente. Equipo cuatro. Número diez. Diez. Muy bien. ¿Cómo se representa la rima en los versos de arte menor? ¿Qué cuidado vamos a tener para representar la rima cuando nosotros la expresamos? ¿Qué letras vamos a utilizar? ¿Qué tipo? Las minúsculas. Muy bien. Letras minúsculas, ¿verdad? Con letras del alfabeto en minúsculas. Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Ya la última ronda. Equipo uno. ¿Con qué número jugamos? Hola, hola. Equipo uno. Veintitrés. Veintitrés. Muy bien. Vamos a ver. Está formado por catorce versos en decasílagos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante. ¿Cómo se llama este tipo de estructura poética? Ese poema. Ahí les puedo dar copia. Justo, justo en el foro está. ¿Cómo se llama? Esa estructura. Soneto. Soneto. Excelente. Muy bien. Quince puntos. Vamos a ver. Equipo tres. ¿Con qué número jugamos? Doce, quince o veintiuno. ¿Hola? Quince. 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 Vamos bien. Probemos con el quince. Suerte, suerte, suerte. ¿Quién es el hablante lírico? Dice. El hablante lírico es la persona que expresa sus sentimientos en el poema, en la que habla en el poema. Muy bien. Vamos a leer entonces el poema. Si alguna vez vivo otra vez, será de la misma manera, porque se puede repetir mi nacimiento equivocado y salir con otra corteza cantando la misma tonada. Y por eso, por si sucede, si por un destino indosránico me veo obligado a nacer, no quiero ser un elefante, ni un cabello desvencijado, ni un cabello desvencijado, perdón, sino un modesto langostino, una gota roja del mar. Pablo Neruda. ¿Quién le está hablando, Neruda, en ese poema? A él mismo. Muy bien. Es hacia él. Entonces, hacia él mismo, ¿verdad? Hacia él como Pablo Neruda. Excelente. Y ahí estamos, el hablante lírico. Muy bien. Veinte puntos. Muy bien. Vamos a ver. Equipo tres. Doce o veintiuno. Veintiuno. Bueno, el doce, pues. Doce. Va, muy bien. Gracias. Estrofa formada por cuatro versos en decasílabas con rima consonante. Es una variante del cuarteto. Pues rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Cómo se llama? No es un cuarteto. ¿Qué es donde íbamos con esas variantes? Siempre estamos hablando de versos de once sílabas. Pero ahora, el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Cómo se llamará? Sería un servente. Vamos a ver. Muy bien. Y el equipo cuatro. Entonces, ustedes van a escoger el veintiuno o el veintiuno. Vamos a ver. Figura literaria que consiste en una imagen continuada que permite, a lo largo de un texto, transmitir un símbolo por medio de una sucesión de metáforas. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Va a utilizar, dice, una sucesión de metáforas. ¿Cómo se llama esa figura literaria? Que utiliza esa metáfora para formar esa imagen. Sí, sí, ¿verdad? Esa es una alegoría. ¿De acuerdo? Para que vayamos refrescando. Muy bien. Ganó el equipo cuatro. Excelente. Va, muy bien. Hasta el momento, ¿algo que queramos comentar? O todo bien. Para continuar. Hola, hola. No, señor, todo bien. Todo bien. Vale, señor Elizabeth. Entonces, continuamos, ¿verdad? Ahorita. Vale, señor, muy bien. Ya. Ahí, venga, recordemos que estamos realizando un repaso. Aquí nosotros nada más nos vamos a estar orientando. Si usted tiene dudas, consultas, por favor, no se quede con las dudas. Que este es el objetivo de este repaso, poder aclarar todas esas dudas que usted tenga. Vamos a continuar. Les voy a proyectar acá mi pantalla. Vamos a pasar a un ejercicio en vivo. Vamos a ver. Le voy a mandar aquí el enlace. Necesito que se empiece a conectar, por favor. Otro aspecto muy importante que usted puede tener en el avatar que usted ve en este jueves. Así que ahí le van a aparecer algunas flechitas. Por favor, seleccione la flechita que a usted más le parezca. Ahí con la flecha para ir seleccione el avatar que más le guste. Nuestro objetivo va a llegar hasta nuestra meta de esta banderita. Ahí vamos a llegar. Así que, por favor, por favor, ingresemos al enlace que les acabamos de brindar. Necesito que ingresemos en este momento. Recordemos de que es nuestra obligación para poder realizar todos esos ejercicios que nos ponen los docentes. Nosotros vemos ahí la participación. Ingresemos, por favor, al ejercicio en vivo. Ahí ya tenemos. Miren a Rodrigo. Este es el avatar que él eligió. Y así usted, ¿verdad? Va a poder elegir el que usted desee. Ingresemos los demás, por favor. Vamos a esperarnos unos momentitos. Tenemos que ingresar. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar, por favor. Ahí ya tenemos también a Carmen. Es obligación. Sí, tenemos que ingresar. Recordemos que este es un juego, ¿verdad? Y tenemos que ingresar. Vamos a ver cómo andamos. Acá lo que le estamos pidiendo es nada más que usted ingrese. Que usted participe en este juego. Yo no sé por qué razón no me han ingresado. Si alguien tiene algún problema, me menciona. Me falta Fernando, Aileen. Ahí faltan varios. Ortega. De todos. Ponemos que aquí estamos, ¿verdad? En el repaso, los cuatro octavos. Miren. Acá tengo a Mario. Y miren, este es el avatar que eligió. Acá está el avatar de David, de Fabi. Aquí está de Burgos. Aquí está de Rodrigo. Así que, por favor, elijamos esos avatars. Yansi. Miren, Carlos. Entonces, vamos a ir eligiendo estos avatars. Y cada avatar ahí va a ir avanzando. Esto va a ser de acuerdo a cómo nosotros vayamos contestando estas preguntas. Si usted no contesta de forma correcta, no se preocupe. También lo vamos a dejar ahí en la plataforma para que usted pueda luego, ¿verdad? También ir practicando. Pero en estos momentos sí necesito yo que todos ingresemos a este ejercicio en vivo. Ya tengo 13 niños conectados. Tengo todavía muy poquito, ¿verdad? Tengo muy poquitos niños. Por favor, ingresemos los demás. Aquí ya ingresó también Sandra. Aquí está Vanessa también, que acaban de ingresar. Por favor, por favor. Miren que tenemos 73 niños conectados. Si no, nos va a parecer igual, ¿verdad? Como inasistencia. Porque tenemos que estar participando en cada uno de los juegos. Así que, por favor, ingresemos. Esta captura la vamos a guardar, ¿verdad? Vamos a guardar esta captura de cada uno de sus participantes. Porque sí, tiene que ingresar. Todos, todos tenemos que ingresar. Le vamos a dar dos minutos más y vamos a iniciar con los que estén. Los niños que ingresen, ¿verdad? De igual, tienen que participar. Vamos a dar dos minutos más y luego iniciamos. Aquí ya entró Ricardo. Katherine, ya acaban de ingresar. Ingresemos, por favor. Tengo 24 participantes. Si a usted no le funciona la página, trate de ingresar con el código. Este es el código. Miren, este es el código para que usted pueda ingresar. A partir de este código. Que hay algunos que les pueda dar problema en el nace. Entonces, ingresen este código para que ustedes puedan ingresar. Ya tengo 25 participantes. Ya tenemos, ¿verdad? Ahí 25 participantes. Nuestro objetivo va a ser llegar hasta la meta, donde está esta banderita. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues lo vamos a lograr a partir de las preguntas que nosotros vamos a ir contestando. Tengo nada más 28 niños. Tengo nada más 28 niños. Ingresemos, por favor. Vamos a ver si puedo ingresar de modo de alumno para poderles proyectar las dos páginas. Un minuto más e iniciamos. Un minuto más e iniciamos. Es muy importante que cada uno de ustedes pueda ingresar. Es muy importante. Recordemos de que siempre, ¿verdad? Tenemos que ir ahí adentrándonos. Acá está. Vamos. Miren, es lo que yo les decía. Ustedes pueden, con estas flechitas, van a poder elegir el avatar que ustedes deseen. Miren, vamos a elegir este. El de la jirafita, vamos a elegir. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ya estamos todos los participantes. Ya vemos varios. Acá me dice que tengo 31. Bueno, pues vamos a iniciar. Igual, ¿verdad? Los demás me los van a tener que realizar. Vamos a darle acá a estar. Voy a poner la vista del alumno, porque sale un poco más completa que la del maestro. Vamos a poner acá esta vista. Vamos. Ahí está. Ahí ya está. Ahí está. Iniciamos. ¿En qué consiste la función poética del lenguaje? Miren, todos iniciamos acá. Vamos a ver. ¿En qué consiste la función poética del lenguaje? ¿Es cuando se destaca más la forma que el contenido? ¿O es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse? Ahí en su libro está la respuesta. Ahí en su libro de texto. De ahí estoy retomando yo, ¿verdad? Miren, es cuando se destaca más la forma que el contenido. Acá ya están los niños que han tomado la delantera. Si usted se fija, Daniela, ella va acá. ¿Quién es el hablante lírico en un poema? Igual, este ya es un retraso que nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Ya lo veíamos igual con el señor Pini. ¿Quién es el hablante lírico? ¿Sería el receptor de un poema? ¿Sería el emisor ficticio o el emisor real? Vamos a ver cómo nos va. A ver cómo quedamos con esos lugares. Se nos ha acabado el tiempo y tenemos que Tirza va en primer lugar, Angie va en segundo y Rodrigo iría en tercer lugar. ¿Tipo de receptor en la comunidad poética que se identifica por el uso de pronombres? Estamos hablando de esos tipos de receptores. ¿Es externo o interno? ¿Y cómo lo puedo identificar yo? A través de los pronombres o de esos verbos. Cuando usted utiliza pronombres o verbos, ¿a qué tipo se está refiriendo? ¿A qué tipo de receptores? Pues, miren, aquí ya tenemos y todos ellos los que van en primer lugar. Angie, ahí está Angie, Rodrigo, van a la cabeza, Chelsea, Daniela, Fabi, Carmen, todos ellos, ¿verdad? Era emisor interno porque está en el texto. El emisor externo va a ser a cada uno de ellos que están leyendo. Muy bien. Característica del lenguaje literario. En donde las palabras no se usan en su sentido propio. El escritor le otorga un nuevo sentido. Escucha bien. El escritor les otorga un nuevo sentido. Ahí está la clave para que usted lo pueda identificar. Toma un nuevo sentido esa palabra. Y la respuesta correcta es connotación. ¿Por qué, señor? Porque plurisignificación tiene que ver con una palabra, muchos significados. Acá no, acá es connotación. ¿Cuántos pesos tiene el poema? Mire, cuántos pesos, vamos a ver si podemos poner un poquito más grande. ¿Cuántos pesos tiene ese poema? ¿Cuántos pesos tiene ese poema? ¿Cuántos pesos? ¿1, 4 o 8? Ahí usted responda, ¿verdad? ¿Cuántos pesos va a tener ese poema? ¿1, 4 o 8? Escriba la respuesta correcta. Vemos que Angie en primer lugar, David en segundo lugar. Así es como vamos ahorita con los puntos. Muy bien. Son los versos que tienen nueve o más sílabas métricas. Si usted tiene nueve o más sílabas métricas, ¿a qué tipo de versos? Nueve o más. Cuando nosotros estamos ante ese tipo de versos, ¿serán versos medios, versos de arte menor o versos de arte mayor? ¿Qué tipo de versos serían cuando tienen nueve o más sílabas métricas? Vamos a ver. Vemos que son los versos de arte mayor, ¿verdad? Por eso tienen nueve o más. Si no, serían de arte menor los que tienen de ocho hacia abajo. Muy bien. Son los versos que están compuestos por diez sílabas. Diez. Diez sílabas. Serán de casílabos, eneasílabos, monosílabos o octosílabos. Los que tienen diez sílabas. Si tienen diez sílabas, ¿qué tipos de versos serían? Vamos a ver. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Vamos a ver ahí. Vemos que Angie sigue en primer lugar. Después va Rodrigo. Miren, ahí está, ¿verdad? Cada uno de los participantes. Tirsa también ahí va. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Lo sacó de la página. Dicen, intente ingresar nuevamente. ¿Qué es la lira? ¿Qué es la lira? ¿Qué es la lira? ¿Será una composición poética compuesta por catorce versos? ¿O será una estrofa de cinco versos compuesta por tres octasílabos y dos octasílabos? ¿O es una estrofa castellana que se compone de cuatro versos? A ver. Muy bien. Y la respuesta correcta ahí se nos enmarca. Es un tipo de estrofa, dice, de cinco versos. Muy bien. Todas estas preguntas, ¿verdad? El ejemplo pertenece a... Miren, aquí tenemos un cuarteto, otro cuarteto, un terceto y otro terceto. Cuando yo tengo dos cuartetos y dos tercetos, ¿qué es? Vamos a ver. Está fácil. Y ahí la enseñó y también nos hablaba de ellos. Si usted tiene ese ejemplo, ¿qué pertenecerá? ¿Será soneto, será redondilla o será una lira? Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Era un soneto. Los sonetos son aquellos versos de arte mayor compuestos por dos cuartetos y dos tercetos. Si tienen versos de arte menor, entonces vamos a llamarlos sonetillos. Dice, es un tipo de estrofa que consta de diez versos de arte menor en rima consonante. Estamos hablando de arte menor, rima consonante. Y dice que los seis primeros están formados por dos variados y los cuatro últimos son ococosílabos. Vamos a ver, ¿será la lira, será el obillejo o será la silva? Vamos a ver cómo salimos en esta pregunta. Vamos a ver. Y Angie sigue en primer lugar. Es el obillejo. Recordemos que este es un repaso para que el día de mañana podamos todos sacar ese diez en este examen. Identifiquen a qué figura literaria pertenece el siguiente ejemplo. Me dan lo que me piden y me piden lo que me dan. Será alegoría, retruégano o interrogación. ¿A qué figura literaria pertenece ese ejemplo? Alegoría, retruégano o interrogación. Me dan lo que me piden y me piden lo que me dan. Creo que esto es un poco fácil. Retruégano, ¿verdad? Porque esa es inversión. Muy bien, excelente. Vamos a ver, vamos a ir continuando. Ya casi llegamos a la meta. Dice que este recurso consiste en cambiar el orden de los términos en una frase para construir otra en contraste con la anterior. ¿Qué será? ¿Será un retruégano o será una interrogación? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que será. ¿Será un retruégano o será una interrogación? Cuando yo estoy cambiando el orden de los términos. Creo que esto es algo fácil. Retruégano. Bueno, miren, ahí Angie se ha logrado mantener a la cabeza. La felicitamos. Miren, ya en primer lugar. Este mundo es el camino para el otro. Que es morada sin pensar, más cumple tener un buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que morimos cuando descansamos. Saca figura literaria. Vamos a ver cuál es la figura literaria. Esta estaba fácil también. Era una alegoría, una sucesión, sucesión de metáforas. Ya casi terminamos. Dos preguntitas más, solamente son 15. Consiste en una figura, en una imagen continua, que permite a lo largo de un texto transmitir un símbolo por medio de una sucesión de metáforas. Por medio de una sucesión de metáforas. Vamos a ver, lo mencionábamos anteriormente, esa sucesión. Miren, Angie, increíble, ¿verdad? Se ha logrado mantener. Miren, ahí están todos los niños, como vamos ingresando. El retruétano. Vamos a la última pregunta. Esta sería nuestra última pregunta. Revisa la imagen y responde. ¿A qué figura literaria pertenece? Revisa la imagen y responde. Consiste en formular una pregunta para la que no se espera respuesta, pues se conoce de antemano. ¿Serás amor? Un largo adiós que no se acaba. ¿Qué figura literaria será? Dota la frase de tensión emotiva. Estaba fácil. La figura estaba fácil. Una interrogación. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. Voy a salirme de acá. Mire, Angie, muchísimas felicidades. Tome una captura en estos momentos, por favor, de lo que le parece. Angie quedó en primer lugar. La felicitamos. Rodrigo, en segundo lugar. Y Sandra, ¿verdad? En tercer lugar. Carol, cuarto. Y ahí están todos cada uno de los lugares. Muchísimas gracias, ¿verdad? A todos los niños, aquellos que participaron. Espero que hayan tomado la captura. Le voy a dar finalizar. Vamos a ver. Esperamos que hayan tomado esa captura, ¿verdad? Que nos dice que sí realizamos el ejercicio. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, alguna duda, alguna consulta que usted tenga que no le haya quedado claro. Y nosotros, con mucho gusto, le ayudamos antes de que podamos continuar. ¿Dudas? ¿Consultas? No, señor. Muy bien, David. Muy bien, gracias. ¿Y los demás? No, señor. Vaya, muy bien. Ahí nos dice Carlos que no le tomó captura. Si usted tuvo algún problema para poder realizar ese ejercicio, recordemos que es un repaso y que sí, es muy importante que usted cumpla con cada uno de los ejercicios que le ponemos los docentes. Si usted tuvo algún problema, entonces se lo vamos a dejar ahí habilitado para que usted también lo pueda realizar ahí en la tarde. Si usted quiere repasar, yo sé que aquí tenemos niños de que ahí en las tardes se ponen a repasar porque buscan ese 10. Esa nota perfecta. Entonces se los vamos a dejar también para que ustedes lo puedan realizar. Y recordemos de que ahí ya nos queda a nosotros un reporte también de los niños que ingresaron. Ya nos queda a nosotros ese reporte. Vaya, si ya no hay dudas, vamos a seguir con estos ejercicios, con estos juegos en vivo. Hoy vamos a contestar, ¿verdad? Ese juego que nosotros acabamos de jugar se llama Needport. Ahí es donde nosotros lo estábamos realizando en Needport. Hoy vamos a realizar otro, pero este lo vamos a realizar en Quiz, que es uno de los que más utilizamos nosotros. Pero vamos a realizar una prueba en vivo. Ya les comparto el enlace. Ya les voy a compartir este enlace. Nada más permítanme que me cargue. Aquí está ya. Y les voy a compartir mi pantalla. Ahorita les estoy compartiendo. Vamos a ver. Todos en la reunión. Ingresemos, por favor. Ahí ya les estoy compartiendo el enlace. Ingresemos, ingresemos. Aquí está también el código, ¿verdad? Por si alguno de ustedes se lo llega a pedir. Este es el código, 633-011. Excelente. Ahí tenemos a Aileen, a Carmen, ¿verdad? Que ya lograron ingresar. Este es un quiz. Yansi también. Recordemos que nosotros lo que les pedimos es participación. Que puedan participar en cada uno de estos juegos. Ya tenemos. Muy bien. Ya tenemos 9. Miren, 11, 12. Ya están creciendo esos números. Muy bien. Excelente. Ahí está también Mario. Adonai. Este FF. Sí, no sé quién es. Está Katherine. Diego. Tirz, Andrea. Ya están ingresando. Muy bien. Acá tenemos, ¿verdad? Señor. Hola. A mí entrar con el código no me deja. Porque dice que es un código no válido. Este es el que le está poniendo. Miren. Sí, sí, sí. Le estoy poniendo ese. Pero dice que es un código no válido. Quizás usted me le da un espacio de más. Porque si no, no se lo va a agarrar. Algún espacio. Le voy a volver aquí a copiar. Vamos a ver si hoy sí. Vale, señor. Ya está, ya está. Ya está. Perdón. Ay, sí. Vaya, muy bien. Si no, ¿verdad? También lo que pueden hacer es tratar de copiar y pensar. Muchas veces así funciona. Tenemos a Cris, Carlos, David, Rebeca, Javi, Zamora, Fer. Miren, ya tenemos a muchos niños que ya ingresaron acá. Tenemos 33. Voy a dar dos minutitos más y luego iniciamos. Es de suma importancia que usted ingrese a los ejercicios que estamos realizando con señor Pini. Es muy importante que nosotros podamos cumplir con cada uno de estos ejercicios. Recordemos que es nuestro repaso. Ese repaso que usted está realizando para que pueda sacar el día de mañana puro 10. Y así mañana, ahora cuando ya veamos esos textos, nos cueste poderlos identificar porque ya estuvimos repasando la teoría. Muy bien. Ahí ya tengo a 36 niños conectados al juego. Todavía tengo muy poquitos. Digamos que sí tengo en sí la mitad. Somos 70. Sí, ¿verdad? Me hacen falta varios niños que puedan ingresar. Es muy importante que usted pueda conectarse a cada uno de esos ejercicios. Así que por favor, por favor, ingresemos. Ya tenemos 38. Miren, hoy sí tenemos más niños conectados en este juego. Tenemos 38. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Un minutito más. E iniciamos. Un minutito más. ¿Alguien más que quiera ingresar? Es muy importante su participación dentro de los ejercicios. Vamos a enviarlo nuevamente. Es de suma importancia. Su participación. Ahí para los niños que acaban de ingresar, vuelvo a poner el enlace. Es de suma, suma importancia que usted pueda participar en estos ejercicios. Bueno, pues, sin más preámbulos, yo creo que ya vamos a iniciar. No sé si alguien de los que está conectado tiene algún problema. O ya logrármonos ingresar. Miren, ya tengo 41 niños conectados. Vaya, hoy sí vamos a iniciar. Ya está la gran mayoría. Vamos a ver cómo nos va en este quiz. Son varias preguntas. Los bisílabos están formados por... La mayoría vamos a ver. Esas son las respuestas que nos están poniendo. Los bisílabos. Será un verso, tres sílabos, dos versos o cuatro. Uno, dos. Uno, tres, dos o cuatro. La mayoría se ha ido por dos. Vamos a ver cómo me sale. Tengo a Rodrigo que no alcanzó a terminar. Tuve algunos niños, pero para que no alcanzaron a contestar. Fabricio, primer lugar. Zamora, segundo lugar. Excelente. Muy bien. Permítame, le voy a dar aquí saltar. Ojalá que no pase nada. Ahí está. No pasó nada. Miren, un niño nos contestaba un verso. Tres nos pusieron. Tres. Y excelente. Miren, hubo un... 31 niños nos contestaron de forma correcta. Bisílabos. Los bisílabos están compuestos por dos versos. Excelente. Miren qué bonito cuando la gran mayoría, ¿verdad? Logra acertar. Vamos al segundo. Vamos al segundo. ¿De qué tipo de estrofa se trata? Entre por la... ...al débil hilo de la vida. El tarde conocido de ese engaño, más de tu luz mi oscura vencida, el monstruo muerto de mi ciego engaño, vuelve a la paz. Será padeado, terceto, cuarteto o centeso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Fabri, primer lugar. Margarita, segundo. Fer, tercer lugar. Fíjense de que era un terceto, terceto. Recuerden, miren, acá está. Uno, dos, tres. Terceto. Uno, dos, tres. Entonces era un terceto. No puede ser un pareado, ni un cuarteto, ¿verdad? No, es un terceto. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va, pero sí, miren que la gran mayoría ha acercado muy bien. Yo creo que esta está súper fácil. ¿Cuáles son los versos de arte menor? Arte menor. Arte menor. Los que tienen ocho sílabas métricas o menos. Los que tienen más de nueve, ocho sílabas métricas o los que tienen diez sílabas métricas. Arte menor. Uno nos ha puesto que son los que tienen más de nueve sílabas y otros los que tienen más de diez sílabas. Pero sí, la gran mayoría, ¿verdad? Logró acertar. Y los de arte menor, de ocho hacia abajo. Fabri, primer lugar, se mantiene. Margarita también. Miren, treinta y cinco niños lo hicieron de forma correcta, de forma perfecta. Muy bien, estamos teniendo una gran acertación. Este quick, excelente. Esperemos que el día de mañana sí también esté. Dice, ¿qué tipo de rima encontramos? Asonante, consonante. Fíjense bien cómo termina. Aguacer, ro. Recuerdo, coro, otoño. O, 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 o. ¿Qué tipo de rima es? O. Algunos que no han puesto consonante. Yo creo que acá todavía hay una confusión. Veo, por lo que veo ahí en las respuestas, hay una confusión. Si nos fijamos acá, están rimando las vocales. Las vocales son las que están rimando. Mire, Carmen, aquí cambia totalmente nuestro puntaje. Cambia por qué, señor. Si nos vamos acá, todavía hay algunos niños. Vamos a hacer un repaso porque hay algunos niños que no los logran identificar. Cuando yo esté ante un tipo de rima asonante, eso se va a significar que las que van ir rimando van a ser las vocales. Si usted se fija acá, la O, la O, la O y la O. Si fuera un tipo de rima, que la gran mayoría me puso eso, un tipo de rima consonante, las rimas consonantes son las que riman las consonantes con las vocales. Pero acá solo van rimando las vocales. Entonces es asonante. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué son los poemas? ¿Qué son los poemas? Son pequeñas oraciones. Son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones. Son narraciones. Son escritos. ¿Qué son los poemas? ¿Qué son los poemas? Esto es tan bien fácil. Usted nada más me tiene que responder, que poder identificar qué son los poemas. Para usted, que es un poema. Tengo un niño que me dijo que son escritos que tienen mucha belleza en sus letras. Y la gran mayoría se ha ido por son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o expresiones del mundo para el autor. Miren, acá tengo 39 niños que contestaron de forma correcta. Angie en primer lugar, Carmen en segundo y Rodrigo en tercer lugar. Acá puede cambiar, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ahora vamos a dar continuar. La gran mayoría. Muy bien. ¿Qué es la rima? Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es la rima? Es una semejanza al inicio. Al inicio. ¿Es la igualdad o semejanza de sonidos finales entre los versos? ¿Son palabras que inician igual o son silas? Vamos a ver qué es la rima. Si acá sí logramos identificar qué es la rima. 37 niños nos han ido con la respuesta B. Es la igualdad o la semejanza. Excelente. Muy bien. Miren que estamos teniendo un nivel de aceptación muy bien de este cuestionario. Este quiz. La gran mayoría lo logra contestar muy bien. Angie en primer lugar. Carmen en segundo lugar. Miren, acá está. Es la igualdad, ¿verdad? Es igualdad que nosotros vamos a encontrar. Es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos. Vamos a irnos a la próxima pregunta. Yo creo que vamos muy bien. Los textos líricos, como el poema, se escriben por medio de estrofas y versos, párrafos, palabras románticas o letras. Vamos a ver cómo contestamos. Textos líricos, como el poema, se escriben por medio de. Vamos a ver ahí cómo contestamos. Será estrofas y versos, párrafos, palabras románticas o letras. Algunos nos han puesto ahí palabras románticas. Algo otro, párrafos. Y la mayoría se ha ido por estrofas. Señor. Hola. Tal vez tenga problemas para la clase. Solo le informo, aunque no sé si voy a tener problemas. En estos momentos está teniendo problemas de conexión. Sí, más o menos, pero voy a tratar de estar pendiente. Vaya, muy bien. Muy bien, entonces. La gran mayoría lo conviven, contestan de forma correcta. Si ustedes se fijan, solo en el tipo de rima, sonante y consonante, fue en lo que yo siento que hubo una mayor dificultad. De ahí en todas han tenido un muy buen nivel, ¿verdad? En contestar. Ahí estamos. Estrofas y versos, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Dice, un conjunto de versos forma. Está fácil. ¿Qué forma un conjunto de versos? Una estrofa, una leyenda, una narración, un versículo. ¿Qué es lo que forma un conjunto de versos? Tengo a Levi, que no ha contestado. Katherine, no ha contestado. Tengo alguno, ¿verdad? Aaron, no ha contestado. Y hay unos nombres bien raros que sí. Vamos a ver cómo va. Treinta y ocho seguido por una estrofa. Muy bien, muy bien. Y un conjunto de versos, los versos, me van a formar a mí una estrofa. Angie continúa en primer lugar, Carmen en segundo. Y vamos muy bien. Muy bien. Yo siento que estamos contestando de forma correcta y la gran mayoría ha estado acertando. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Yo solo le estoy pidiendo cuántas estrofas. ¿Cuántas estrofas tiene? Estrofas, cuatro, dos o tres. Y eso es bien, porque algunos se confunden por ir a la carrera. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? Yo ya le había puesto ahí el poema y tenía tres. Angie continúa en primer lugar, Carmen en segundo y Yancy en tercer lugar. Excelente, muy bien, muy, muy bien. Este poema tiene en total cuántos versos. Acá ya le estoy preguntando, no por estrofas. Acá le estoy preguntando por versos. ¿Cuántos versos tiene? Cuente cuántos versos tiene. Ajá, vamos a ver. Tres, cuatro, doce. Algunos que se me confundieron entre versos y estrofas. Acá yo le preguntaba por versos, versos. Que el conjunto de versos forman estrofas. Ahí tenía doce, doce versos y tres estrofas. Muy bien, Angie, Yancy, Carmen. Así vamos con los lugares. Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a ver cómo salimos. El poema expresa. ¿Qué es lo que expresa el poema? ¿Será que expresa conocimiento? ¿Será que expresa sentimientos? ¿Puedo expresar ideas? ¿Puedo expresar la realidad? ¿Qué es lo que va a expresar el poema? La mayoría se me ha ido por la opción número dos de sentimientos. Adonai todavía no me ha contestado. Carlos tampoco. Y algunos que no me alcanzaron a contestar. Muy bien. Muy bien, excelente. Angie, Carmen, Rodrigo, Zamora, Margarita son los primeros lugares. Vamos a ir a la pregunta número doce. Solo son dieciséis preguntas. ¿Qué tipos de rimas existen? ¿Qué tipos de rimas existen? Vamos a ver cuáles son los tipos de rimas. Asonantes, consonantes, religiosos históricos, plurales y singular. ¿Qué tipos de rimas existen? Carlos todavía no me ha contestado. ¿Carol? Todavía no. Vamos a esperar ahí. Nos quedan cuatro segundos. Adonai tampoco. Un segundo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Esta pregunta está muy fácil. Angie sigue en primer lugar. Carmen en segundo. Muy bien, excelente. Treinta y seis niños lo hicieron de forma correcta. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta. ¿Qué es una redondilla? Vamos a ver. A una estroja que consta de diez pesos octasinos. O esta de diez pesos de arte menor. Es una estroja de cuatro versos octasinos. Eso está en su libro. Ahí en su libro también, ¿verdad? Aparece que es una redondilla. A ver, que es una redondilla. En la página 152 está este tema. Fíjense que acá sí, algunos se me equivocaron con que era una redondilla. Angie, Carmen, Rodrigo, Margarita y Jansky continúan en primer lugar. Mire, acá se lo puede poner en vista. Una redondilla. Cuando yo hablé de redondillas, porque acá sí, algunos se confundieron. Esta era la respuesta. Miren, es una estrofa de cuatro versos octosílabos. Fue una estrofa. Eso va a ser una redondilla. No me ponga otra cosa, por favor. Vamos a lo siguiente. Pero sí, miren, dieciséis niños contestaron de forma correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Acá usted lo va a tener que escribir. Esta está fácil. Está formado por catorce versos. Catorce. Distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. Con rima, consonante. El soneto clásico es en el casílago, si los versos de arte menor se llaman sonetillo. ¿Cuál es la respuesta? Acá, según lo que ustedes están escribiendo, porque esto usted me lo tiene que escribir. Algunos me están poniendo no sé. Algunos me están poniendo no sé, no sé. Y algunos sí están contestando de forma correcta. Muy bien. Paolo, Dani. Pero ahí algunos me han contestado otras cosas, ¿verdad? A mí, aquí. Vamos a ver qué se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Está formado por catorce versos. Y que, si a mí me decía, formado por catorce versos, miren, Angie, Margarita y Carmen continúan 22, me hicieron de forma correcta, que lograron escribir soneto. Eso era, algunos me ponían, no sé, eso me ponían, pero era un soneto. No se les olvide, siempre que tenga catorce versos, y esos catorce versos, dos sean cuartetos y dos tercetos en un soneto. En arte mayor, ¿verdad? Si hablamos de arte menor, entonces eso se va a llamar sonetillo. Muy bien. Muy bien. Algunos han seguido por lira, algunos por soletos, soletillos. Miren, no puede ser soletillo, porque dice de cinco versos. El soletillo tiene que tener catorce y que sea en arte menor. Angie y Margarita y Carmen siguen a la delantera. Miren, era la respuesta correcta, una lira. Yo, cuando, siempre que nosotros hablemos de lira, usted tiene que tener claro que esa composición va a constar de cinco versos. Y esos versos, tres, escasílamos y dos, el de escasílamos. Cinco, cinco, cinco. No se les olvide la lira. Cinco versos. Repasemos eso. Cinco, cinco. ¿Sabe cómo no pasa? Esta es la última. Con este hemos llegado al final. ¿Qué tipo de composición que representa la imagen? ¿Tipo de composición que representa esta imagen? ¿Qué es esa imagen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tienes cinco. Tienes cinco. Fíjense bien. Mula de viaje andino. Tendido frailejón, de suave mano. Llanada con molino. Tipo de composición que representa esa imagen. Ya se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Miren, Angie quedó en primer lugar, Margarita en segundo. Es lira. Y ya les decía yo, soneto tiene catorce. Por favor, ¿verdad? Recordemos, anotémoslo porque nuestra mente a veces nos traiciona. Un soneto no, tiene catorce. El décimo tiene diez. Tenemos que irlo manejando muy bien. Acá hemos terminado nuestro quiz. Acá hemos terminado nuestro quiz. Vamos a ver cómo hemos quedado, cómo han quedado esas puntuaciones. Tome captura. Igual, ¿verdad? Tome captura. No se les vaya a olvidar. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, felicitamos para todos ellos que quedaron en los primeros lugares. Aquí tenemos a Angie, primer lugar. Carmen, segundo. Miren, excelente. Muy bien. Y si usted se fija, este quiz ha tenido un alto nivel de aceptación. ¿Verdad? Muy bien, excelente. Entonces, miren, tanto Angie como Carmen, las dos, todas las preguntas le hicieron de forma perfecta. Hicieron de esta forma perfecta y la gran mayoría anda entre el ocho y el nueve. Muy bien. Y hay alguno, ¿verdad? Que ya sea por problemas de conexión, sí. Estas negritas, esto significa que no las logró contestar. Eso significa esas negritas, ¿verdad? Las verdes, sí, si usted se fija, miren, la gran mayoría han dado con una muy buena aceptación. Entonces, estos negritos, sí, no los pudieron contestar. Me imagino yo que por problemas de internet. Vaya, muy bien. Vamos a salir, lo voy a dejar de proyectar. No sé si, vamos a ver, ya dejamos de proyectar. No sé si alguna pregunta o alguna consulta que usted tenga. Vamos a ver, alguna duda, consulta para poderle ayudar. Ahorita es el momento. No, señor. No. Fíjense que yo siento que en lo que hasta este momento, según lo que yo he visto, no se le vaya a olvidar, que cuando yo, este es un repaso, recordemos, que cuando yo hable de versos de arte menor, y si usted tiene en su cuaderno, anótelo, por favor, porque es algo de suma importancia. Siempre, versos de arte menor son los que van a tener de ocho sílabas métricas hacia abajo, y los de arte mayor, de nueve hacia arriba. Cuando yo hable de arte mayor, usted ya sabe que puede tener nueve, diez, once, doce. Y los de arte menor, nosotros ya veíamos que se van a representar por letras en minúsculas. Y cuando hablemos de versos de arte mayor, yo lo voy a representar con letras en mayúsculas. Por ejemplo, si yo tuviera un endecasílabo, y yo tuviera un endecasílabo, le voy a poner once A, que es en mayúsculas esa A. Y si otro, más abajo, también rima, con el primero le voy a poner también A. ¿Qué significa esa letra, señor? Si tres tuvieran A, vamos a ver si se los puedo, voy a ver si les puedo proyectar el libro. Acá está. Porque sí veo que hay algunos que todavía les da problemas. Si usted se fija, acá tiene este A, y este también lleva A. Puede que alguno de ustedes se pregunte, ¿y por qué esos dos tienen A? Esto significa, ¿verdad?, de que este va a rimar con este. ¿Y cómo es que va a rimar? Ya veíamos nosotros, miren, termina en lo, y este también termina en lo. Entonces, a partir de la última sílaba, vamos a ver esa rima que se va a ir dando. Vuelo, cielo. Entonces, ahí se va dando esta rima, y por eso es que llevan diez, y como lleva diez, ya sabemos que a partir de nueve, de nueve hacia arriba, van a ser de arte mayor, entonces yo los voy a tener que identificar con una letra mayúscula. Y acá, miren, ya es el 888. Aquí le estamos haciendo, ¿verdad?, la ley del acento final. Estamos utilizando, ¿verdad?, esas licencias poéticas. Y acá, este B, este B con este B significa que esto dos riman. Entonces, vacía, perdía, si usted se fija, ia y ia. Entonces, este está rimando con este, y son en mayúsculas porque los dos son versos de arte mayor. En otra de las cosas en las que logré ver yo que todavía hay un poco de confusión, ¿verdad?, no se les olvide, ya lo decíamos ahí con el señor Pini, lo estábamos remarcando. Soneto, siempre que usted esté ante un soneto, tiene que tener claro que van a tener catorce versos. No va a tener ni más ni menos. Hay algunos que me confundían el soneto con las... No, soneto, anótelo, porque muchas veces se nos olvida, nuestra mente nos traiciona. Acá lo que buscamos es que usted pueda tener ese diez. Soneto va a estar formado de catorce versos. Dos cuartetos y dos terceros. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, ¿verdad?, tenemos que ver un poco la silba. Ya veíamos que la silba, van a ser versos escasílabos, los que vamos a encontrar ahí en la silba. Vamos a ver, no se les olvide, redondilla, redondilla es una estrofa de cuatro versos octosílabos. Entonces, en la redondilla, lo que usted va a encontrar van a ser versos octosílabos, que esos son los que tienen ocho, ocho sílabas, con rima consonante. Y el ovillejo, igual, yo siento que hubo alguna confusión con el ovillejo, por eso yo le recomiendo que lo anote. Dice que es un tipo de estrofa que consta de diez versos de arte menor. No es lo mismo que yo hable de arte mayor que versos de arte menor en rima consonante. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a encontrar que los seis primeros van a estar formados por tres variados. Y los cuatro últimos son versos octosílabos que me van a formar a mí una redondilla. ¿Sandra está levantando la manita? ¿Sandra, Sandra? Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Qué figura literaria es cuando dice figura retórica que consiste en una sucesión de metáforas? ¿Qué figura literaria es? Muy bien, eso fíjese que ya está ahí en su libro, en la página 158. Y ahí, quiero ver, ahí está. Alegoría. Es una alegoría, Sandra. Porque va a proyectar una imagen realmente a través de todas esas metáforas, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Ok, señor, está bien. Es que tenía la duda porque en el juego anterior salía esa pregunta y yo tenía en cuenta que era alegoría, pero la respuesta era retruecano. Entonces, me confundí un poquito y preguntaba por si esa pregunta venía en el examen. Hasta abajo, señor. Vale. Ya lo vamos a revisar. No equivocamos ahí. Vale, gracias. Ya lo vamos a revisar, ¿verdad? Pero sí, cuando yo esté ante una sucesión de metáforas, o lo que nosotros le podemos llamar también metáforas continuas. Entonces, eso va a ser una alegoría, alegoría. Siempre que yo esté ante eso, ¿verdad? Ante esa sucesión de metáforas o metáforas continuas, como le queramos llamar, va a ser una alegoría. De luego vamos a revisar. ¿Alguna otra preguntita? Y muchísimas gracias, ¿verdad? Eso significa que están ahí muy al pendiente de lo que estamos realizando. Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Gracias, mamá. Vamos a ver, alguien más que tenga una duda. Ahorita estamos para aclarar las dudas. Ya casi nos vamos a pasar al ejercicio final. ¿Dudas? No se vaya con esas dudas. Pregúntenos. Vaya, yo creo que ya no hay dudas, ¿verdad? Vaya, ya no nos contesta. Vaya, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Va, perfecto. Ahí tal vez nos van a preguntar. Va, entonces estábamos hablando que tenemos que hacer la participación en el foro. Y eso es lo que nos va a valer a nosotros ahorita de asistencia, ¿verdad? Y aquí, pues usted va a repasar porque justo lo que estaba diciendo señor Elizabeth, ¿verdad? Aquí tenemos ya este cuadro comparativo. Ese es el objetivo de que usted lo llene. Porque usted se va a ir fijando el tipo de composición, cuál es la diferencia entre un soneto y un sonetillo. La estructura es la misma, pero lo que va a cambiar son los versos. Porque aquí estamos hablando en el soneto, que son versos en decasílagos. Y en el sonetillo son versos de arte menor. Entonces, esto sí les va a ayudar, ¿verdad? Esta es la estructura que es una de las ventajas de los cuadros comparativos. Entonces, vamos a tomar en cuenta qué es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Aquí estoy ubicada yo en octavo D. Y aquí usted tiene que buscar en esta parte, ¿verdad? El foro. Esto es lo que usted tiene que buscar. Tratemos de ubicarlo todos ahorita para saber que sí lo están. ¿Lo tenemos listo, por favor? Hoy sí, por guardar la imagen. Bueno, hoy sí, permita. Aquí tenéis que hacer eso. Bueno, vean. Entonces, redacte una breve definición de la función poética del lenguaje. Yo creo que con el juego ahí, con los juegos, usted ya puede, así con sus propias palabras, redactar, ¿verdad? Una breve definición. Siempre auxilie este del libro. Ahí nosotros no tenemos ningún problema. ¿Qué es el hablante lírico o yo poético? Ya a través de los ejercicios también usted ya lo puede ver. Recordemos que viene a ser esa voz, ¿verdad? ¿A quién está dirigido realmente ese poema? Después dice acá, ¿verdad? Identifique y explique el hablante lírico del siguiente poema. Nadie entiende que mi luz es otra, pero yo soy capaz de ver lo que a otros les deja a oscuras. ¿Quién es el hablante lírico entonces en ese poema? Miren qué largo. ¿A quién le está hablando? Elvira Sastre. Ajá, muy bien. Estaría hablando hacia ella misma, ¿verdad? Hacia Elvira Sastre, perdón, en este caso. Sí, para que usted lo pueda tener en cuenta. Hacia ella misma, ¿verdad? Ella se está hablando a ella misma. Y así usted ya lo logra. Anótelo por ahí, ¿verdad? Para que ya después usted lo redacte con sus propias palabras. A partir entonces del poema anterior, redacto un ejemplo de las siguientes figuras literarias. Ahora nosotros ya tenemos claro, ¿verdad? Una interrogación retórica. ¿Cómo podríamos formar una pregunta? Yo puedo cambiar, obviamente. Va a cambiar el poema porque usted lo va a adaptar a cada una de esas figuras literarias. Yo podría decir, nadie entiende que mi luz es otra y abrir aquí, signo de interrogación. Y ya estoy formando una interrogación retórica. Después, ¿cómo haríamos entonces? El retruétano, que es ese orden, ¿verdad? Yo voy a retomar. Nadie entiende que mi luz es otra. Yo puedo decir, porque mi luz es otra. Nadie me entiende. Por decirles algo. Entonces, usted eso es lo que va a ir haciendo. Va a ir redactando esas figuras literarias. El cuadro comparativo, ya como punto número 5 de estas clases de estrofas, donde usted va a escribir el tipo de estrofa. Aquí teníamos el ejemplo. Una estrofa, un variado, donde yo voy a anotar el número de versos 2. Esto si es necesario que lo hagamos en el cuaderno, ¿verdad? Bueno, usted yo creo que aquí puede ir agregando también, ¿cómo se llama? Las filas, ¿verdad? Para que lo vaya completando. El tipo de rima. Todo esto lo estamos extrayendo de la información del libro. Que sería una rima consonante. Y las características. Pues en este caso, el variado presenta versos en decasílabos. Y lo que veíamos, ¿verdad? Ya para finalizar. Realice un cuadro comparativo sobre los tipos de composición de poemas. Estoy hablando de un soneto. La estructura puede tener dos cuartetos y dos tercetos. El tipo de rima. Consonante. Estamos hablando que esa rima ya va a partir de la última sílaba acentuada, ¿verdad? Repite sonidos consonánticos y sonidos vocálicos. Y la característica general que tiene en este caso 14 versos en decasílabos. Y así usted lo tendría que ir complementando. ¿De acuerdo? Y esa sería su asistencia. Solo son seis preguntas. Pero yo considero que ahí estamos profundizando bastante un poquito sobre lo que es este tema, ¿verdad? Estos dos temas. ¿Dudas que tengamos referente a esto, chicos? Tenía una consulta hasta cuándo va a estar abierto el foro. A ver, eso está abierto hasta el 31 de octubre. Creo que quedó habilitado. Déjenme ver si no les aparece aquí. Bueno, aquí usted, por favor, ¿verdad? Va a ir llenando. No copie la pregunta antes que se me olvide. No queda una sola vez la respuesta. Y comienza, ¿verdad? Es tal, 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 tal. Y usted ahí responde. ¿Cuándo ha contestado todas? Desde la 1 hasta la 6. Aquí usted puede insertar la tabla, ¿verdad? Para que ahí lo tenga en cuenta. Y después aquí le da a usted enviar. No, no les aparece. Pero sí va a estar habilitado. Aquí estamos. Fecha de entrega. Me acuerdo que le puse hasta el 31 de octubre. Pero para que nosotros se lo tomemos en cuenta, tendríamos que estar hasta mañana al mediodía. Porque su examen va de 8 a 9, ¿verdad? De 8 a 9 de la mañana. Entonces, para podérselos tomar en cuenta, siento yo, estaríamos bien que hasta el mediodía, el día de mañana. ¿Todos pueden ingresar a la plataforma de Santillana, chicos? Sí, señor. Va, perfecto. Sí, porque eso nos va a servir también. Entonces, nos quedaríamos hasta acá para dejarles ahorita este tiempo, justo antes de las 12, que se queden trabajando. Y aquí de forma individual, ¿verdad? Que usted lo vaya haciendo de una vez. Y ya lo pueda ir ya dejando ahí su constancia. Y ahí nos lo puede enviar. ¿Sí? ¿Vale? ¿Dudas referente a esto, chicos? Esto les va a servir, siento yo, como repaso general a ustedes. Así va estudiando la teoría, va haciendo la práctica, va redactando, y eso ya les va a ayudar en cuanto al repaso de los contenidos para el día de mañana. Entonces, si no hay dudas, chicos, nos quedaríamos hasta acá. ¿De acuerdo? Para que ustedes se vayan a trabajar esta parte. Gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Y hasta la mañana. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Adiós, señor. Adiós. Pues, ánimo. Gracias, chicos. Gracias, señor. Ya me puse nervioso. No, conteste eso y voy a ver. Es que eso es para que usted tenga seguridad. Esos cuadros comparativos, eso ayudan. Para ver. Vamos a contestar. Es que se me fue el intercambio. Ah, vaya. Ah, por eso ingresó nuevamente. Vale, pero no se preocupe. Ahorita vamos a trabajar con lo del foro. Adiós, con la página santillana. ¿En santillana? Ok. Sí, que era esto. Eso es lo que vamos a hacer. Ok. Va, perfecto. Ok. Gracias, señor. Ustedes, gracias. Hola, Ricardo. Y en la pregunta cinco, ¿cuántos vamos a poner? ¿O todos? Todos. Todas las clases de estrofa. No son muchas. Sí, todas las clases de estrofa. ¿Y en el seis? Igual. Todas, sí. Va, gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias por su asistencia. Feliz tarde. Bendiciones. ¿Dudas, chicos? No, señor. Gracias. Adiós. Va, muy bien. Gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Vamos a trabajar. Tenemos media hora para terminar. Aprovechar este tiempo. Gracias. Gracias.